Hola amigos, hoy voy a preparar unas deliciosas tortillas de harina con queso y bocadillo. Son súper súper ricas. El bocadillo es un dulce que se suele hacer a base de guayaba. Al bocadillo en otras partes le conocen como carne de membrillo o a té o también lo conocen como machacado de membrillo. Los ingredientes que yo voy a utilizar son 3 cucharadas de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, 300 gramos de bocadillo. Si ustedes le quieren echar menos o más ya es al gusto de la persona. Yo estoy utilizando 200 gramos. 2 huevos, un quesito grande o una cuajada grande. Yo estoy utilizando 500 gramos para los que vivan aquí en Colombia. Para los que vivan fuera de Colombia pueden utilizar cualquier tipo de queso fresco. Eso sí que no sea un queso que gratine. Una taza de leche. De esta leche nos va a sobrar un poquito. Con la misma taza que midan la harina miden la leche. Una y media taza de harina de trigo. Lo primero que vamos a empezar a hacer es cortar el bocadillo. Lo vamos a ir picando en cuadritos pequeños. Y miren ya el bocadillo está picado. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el quesito o la cuajada. La vamos a picar en cuadros pequeños. Como les digo pueden utilizar los que iban en otras partes o cualquier tipo de queso fresco. Ahora miren vamos a colocar un bowl grande. Y vamos a coger los 2 huevos. Vamos a batir un poco los 2 huevos para desbaratarlos un poco. Una vez que ya los desbaratamos un poco los vamos a agregar al bowl. Y le vamos a agregar la harina de trigo. También le vamos a agregar el azúcar. Y le vamos a ir agregando la leche de a poco. Vamos a ir mezclando y vamos agregando leche de a poco para que no se nos vaya a ir la mano. Vamos a ir batiendo con la ayuda de un tenedor o con la ayuda de un globo de cocina. Con lo que a usted le sea más fácil. Vamos batiendo y vamos agregando más leche. Y así sucesivamente. Miren amigos, esta fue la leche que a mi me sobró. Como pueden ver no utilicé toda la taza. Lo que me sobró igual fue muy poquito. Por eso les digo que la vayan agregando de a poco. Y miren la consistencia de la mezcla. Como pueden ver queda espesita. No es una mezcla que tenga que quedar aguada. Entre más espesita les va a quedar mucho más gordita las tortitas. Cuando ya tenemos la mezcla lista le vamos a agregar el polvo de hornear. Y vamos a revolver un poco. Vamos a ir batiendo para integrar el polvo de hornear. Cuando ya el polvo de hornear está bien mezclado. Ahora si le vamos a agregar el queso. Si ustedes quieren le pueden echar más queso. No hay problema, queda más rico también. Y le vamos a agregar el bocadillo. Yo voy agregando el bocadillo de a poco para irlo integrando bien. Pero si ustedes quieren lo pueden echar a todo de una vez. Y listo, ya tenemos lista nuestra mezcla para hacer las tortitas. Ahora miren, en una sartén con aceite caliente a fuego bajo. Vamos a empezar a freír nuestras tortitas. Pueden utilizar una cuchara como estoy haciendo yo. Ya sea una cuchara grande normal o una cuchara de estas que estoy utilizando yo. Si utilizan una cuchara como la que estoy utilizando yo. No la echen muy llenita. Porque recuerden que son tortitas, son pequeñas. Miren, cuando vemos que ya se están empezando a dorar por un lado. Las vamos a voltear. Como pueden ver, ellas van engordando y no se pegan a la sartén. Las vamos a dejar para que se doren por el otro lado. Y listo, cuando ya las tenemos bien doraditas. Las vamos a sacar y las ponemos sobre papel absorbente. Esta es otra tanda de tortitas que eché a freír. Como pueden ver, estas no están tan doradas como las pasadas. A mí me gusta que queden así, un poquito pálidas, pero que se vea el bocadillo. Ya es al gusto de la persona. Y listo, así ha quedado la receta amigos. Espero les haya gustado. Como pueden ver, son unas tortitas muy ricas, son muy fáciles de hacer. El bocadillo queda muy suavecito, queda muy derretido. Y lo bueno es que si ustedes guardan de esas tortitas en la nevera, al otro día el bocadillo va a seguir igual de suavecito. No se va a poner duro. A mí esas tortitas me gusta guardarlas en la nevera y comérmelas al otro día fría, ya que quedan muy ricas. También se las pueden comer calientes. Espero les haya gustado mucho la receta. No olviden comentar si les ha gustado y por favor compartirlas. Se los agradecería muchísimo. Dios los bendiga amigos y hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!